Carlos Rivera, uno de los cantantes más importantes del 2018, visitó Colombia y estuvo con nosotros, hablando de su más reciente álbum Guerra y otros temas más. Bienvenidos a El Top. Carlos habló sobre la canción Me Muero, que ya cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube. Bueno, es el primer sencillo de este disco. Es una canción que quería recordar un poquito que la vida solamente se vive una vez, así que hay que hacer y disfrutarla como el viaje que es y sobre todo amar con el corazón. Y que si hemos de morir, pues que sea amando mucho, no es lo que dice la canción. Así que, bueno, ha llegado a muchos corazones. En YouTube tiene más de 50 millones de views y bueno, Colombia seguramente ha sido uno de esos países que más ha generado algunos de los views de esta canción. También nos contó sobre la temática del video que sin duda alguna ha transformado varios corazones. Sí, el video tiene algo que a mí me enorvió hace mucho, que quisimos, más allá de la canción, pero en la canción de amor, encontrarle un significado todavía más grande, que es el poder concientizar acerca del acto de amor que significa la donación de órganos. Entonces, hablaba de los millones de personas que ya lo han visto, o las millones de veces que se ha visto y esperemos que en todas esas millones se haya podido generar entre muchísimas personas ahora las ganas o el deseo de ser donadores, tal vez si antes no lo habían decidido. Hemos recibido muchos mensajes de eso, de gente que el video le cambió su manera de pensar acerca de este tema. O sea, que valió la pena. Si una persona cambió de opinión y quiso donar y una persona se salva gracias a que vieron el video, imagínate, ya habíamos hecho mucho, no solamente con el disco, con la canción, sino en la vida. O sea, que esa es la posibilidad enorme que tiene la música y hay que aprovecharla. Sin duda alguna, las canciones de Carlos son inspiradoras, pero en el disco no podía faltar la canción con la cual Rivera se dio a conocer a nivel internacional. Sí, mi disco contiene también esa canción, incluye Recuérdame de Coco, a todos nos emocionó, nos enamoró, nos sacó las lightnings, así que aquí la van a poder escuchar también, los sueños se cumplen, ese era uno de mis sueños, cantar una película de Disney y mira, termina siendo una película que está inspirada en las tradiciones de mi país. Como mexicano me sentí súper orgulloso de cantarla y de que hoy todas las personas puedan escucharla cuantas veces quieran, puedan llorar cuantas veces quieran con ella. Y pues también es una canción que nos abrió muchas puertas, escribiendo aquí en Colombia, todavía no sonaba mi música, a partir de Recuérdame empieza a sonar y pues hoy por eso estamos aquí. Un artista y un gran ser humano en todo el sentido de la palabra. Esto fue Carlos Rivera en el Top.